Porque ya empieza la pelea, se brinde de malagueña con la luna muerta y negra Se brinde de malagueña con la luna muerta y negra Málaga, Málaga de verdiales, de vinadas y rosales Málaga, Málaga maravillosa, mariposa, lilia y rosa Málaga, Málaga, Málaga maravillosa, mariposa, arcoíris de alegría Que me dices de luz, 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 luz Málaga, siempre de rama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!